Hoy voy a darte 6 rituales secretos con sal para que cambies tu vida por completo, para que puedas sacar de tu vida, eliminar toda brujería, mal de ojo, mala vibra, todo daño que alguien externo te esté haciendo y cambies tu vibración. En el momento mismo en que vos uses alguno de estos rituales o todos y además cambies tu vibración, toda tu vida va a cambiar, va a volar, va a despegarse, va a ir para arriba, va a dar un vuelco total porque la sal es un elemento que podemos usar, yo lo sé porque lo he probado yo en mi propia vida y me ha funcionado, por eso te digo que sé que funciona, porque todo lo que yo traigo acá al canal funciona, lo pruebo antes yo en mi vida, si veo que funciona, lo traigo al canal, por eso te digo, si todavía no te has suscrito acá al canal, suscribite, es totalmente gratis y te avisa YouTube cuando suba videos nuevos, estoy subiendo videos nuevos a diario, todos los días a las 3 de la tarde está mi video, entonces suscríbete si no te has suscrito y ahora sí, voy a darte los 6 rituales con la sal, porque la sal es un elemento espiritual muy poderoso, muy importante, nos han hecho creer que la sal es solamente para las comidas, para condimentar y no, la sal es un importante elemento espiritual, de hecho en el pasado se utilizaba como moneda de intercambio, de ahí surgió la palabra salario, de la sal, porque se usaba la sal antes y vos vas a trabajar hoy y te pagan, te pagan tu salario por la sal, porque la sal limpia y purifica y el limpiar y purificar cambia toda nuestra vibración, cambia la forma en la que vibramos y yo digo siempre acá en el canal que todo es vibración, por eso antes de darte los rituales poneme acá en los comentarios, todo es vibración, para saber que estás llegando, para hacerlo participativo, para no sentir que estés hablando solo, poneme, todo es vibración, poneme si sos seguidor, si ves mis videos, poneme porque me encanta ver todos los comentarios, ahora bien, la sal. Voy a darte los 6 rituales, te digo, para mí el más importante y más poderoso de todos es el último, porque además contiene una oración, una oración que podés usar para cambiar toda tu vida, vos poneme en los comentarios también cuál de los rituales es el que más te gusta. Dicho esto, ahora sí, primero de todo, fundamental, ¿dónde es el lugar de la casa que más energía negativa se acumula? ¿Dónde sentís vos? A ver si estamos, ponémelo en los comentarios antes de que ya lo revele, poneme. ¿Dónde crees vos en tu casa, en tu hogar, que es donde más energía negativa se acumula? Porque sí, si ya lo pusiste, muy bien, estás en lo correcto, en el suelo. En el suelo se acumula toda la mugre, en el suelo se acumulan todas las pisadas de personas positivas, como también de personas negativas. Entonces el suelo acumula toda clase de vibraciones y eso hace una mezcla vibracional tremenda que hay que limpiar, necesitamos limpiar con agua, vinagre y sal para poder también cambiar toda nuestra vida, para poder cambiar toda la energía en nuestro hogar, porque si en nuestro hogar hay energía negativa no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder prosperar, no vamos a poder hacer nada, porque pasamos mucho tiempo en el hogar, incluso hoy después de la pandemia, después del COVID, hay muchísima gente que ya trabaja desde su casa, o sea, el teletrabajo hoy ya se quedó, ya es una herramienta más, muchísima gente trabaja, labura desde su casa, entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la energía del hogar, hay que estarla cuidando constantemente. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, limpiando el piso. ¿Cómo? Ponés en una olla, en un bol, algo que puedas poner, que lo puedas mezclar, en una olla, balde, donde sea, agua, le echas un buen chorro de vinagre, que también es un purificador tremendo, un purificador gigante, un buen chorro de vinagre, y después le echas un buen puñado de sal, gruesa, gruesa, bien grande la sal, echas un chorro de vinagre, echas sal y revolvés, 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 que se mezclen, revolvés durante tres minutos, que se mezclen todos, y limpias tus pisos con esa agua con sal. Ahora, mientras repetís, mientras limpies, repetís, siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, eliminando la energía negativa, yo limpio mi hogar de dentro hacia afuera, mientras repetís, mi hogar es un santuario de buena energía, y lo repetís con mucha fe, cada vez que pasás el paso, el trapo, donde sea que lo hagas, repetís, mi hogar es un santuario de buena energía, mi hogar es un santuario de buena energía, mi hogar es un santuario de luz, mi hogar es un santuario de luz, poneme en los comentarios ahora para saber si lo vas a hacer, mi hogar es un santuario de luz, ponenos en los comentarios para saber también que estás viendo, que vas aplicando, incluso podés hacerlo ahora, mientras vas escuchando los rituales podés irlo haciendo, pero es fundamental que limpies esa energía, y yo sé lo que me vas a decir con respecto a esto, me vas a decir, Serafín, porque a mí también no me gusta el olor del vinagre, y hay muchísima gente que no le gusta el olor que deja el vinagre, me vas a decir, Serafín, no me gusta el vinagre, ¿qué hago con eso? No importa, limpias los pisos, te va a quedar olor al vinagre, después podés poner el aroma que quieras, un saumerio, un palo santo, un perfume, perfume de limón, de pomero, de frutilla, el que más te guste, no importa, lo importante es limpiar con el vinagre, no importa el olor, después lo podés cambiar al olor, lo podés sacar como quieras, como sea que necesites, pero es fundamental, como te digo, primero limpiar con vinagre, primero cuidar, sacar toda mala vibra, para después eliminar el olor, poneme en los comentarios, antes de seguir, mi hogar es un santuario de luz, y vamos con el siguiente, el siguiente, muy importante, este te va a encantar, lo sé, porque además combina rico olor, el otro tenía el feo olor del vinagre, este te va a dejar un rico aroma, porque combina además la lavanda, si vos pones un vaso, con un buen puñado, tres cucharadas grandes, de sal gruesa, y le pones unas gotitas de lavanda, hay tres lugares mágicos de tu hogar, donde podés poner eso, y va a potenciar toda tu vibración, va a cambiar, va a volar, y despegar toda la energía de tu hogar, lo que tenés que hacer es tomar tres vasitos, porque hay tres lugares de tu casa muy concretos, tomás tres vasitos, pones agua bien cristalina, un buen puñado de sal gruesa, y además unas gotitas de lavanda en cada uno, y después pones uno, primero que nada en la entrada de tu casa, donde nadie lo ve, en la entrada de tu hogar, si tiene que estar escondidito, ahí en un costado, no importa, escondido, que nadie lo vea, si lo tenés que poner, no sé, al lado de la planta, que tenés en la entrada de tu hogar, si lo tenés que poner en una mesa, si lo podés poner incluso en una mesa, adentro del cajón, no importa, pero en la entrada de tu hogar, porque es un lugar muy importante, en la entrada, es donde entran todas las energías, en la entrada, entra gente positiva, entra gente negativa, muchas veces, ¿qué pasa? Vienen parejas, amiga de tu pareja, familiares de tu pareja, familiares tuyos, que puede que sean muy tóxicos, que traen mala energía y mala vibra, entonces la puerta del hogar, es fundamental para tener cuidado, para cortar con esas energías, y que no la traigan, cuando vos pones este vaso, ahí en la puerta de tu casa, es un potente talismán, un potente amuleto, para que cualquier persona negativa, que pase, valga, y listo, la energía negativa, se queda atrás, el segundo vaso, lo tenés que poner en la cocina, también, donde manipulamos los alimentos, donde muchas veces, hay alimentos muertos, como la carne, como el pollo, un montón de alimentos, que son muy proteicos, muy beneficiosos, pero que muchas veces, ya están muertos, ya están procesados, ha pasado un tiempo, desde que justamente, se murió, entonces, hay que tener cuidado, también, con un vasito de ahí, cuidamos la vibración, simplemente cuidamos la energía, y después, el lugar más importante de los tres, donde más tiempo pasamos todos, la sala de estar, pone un vasito, de agua, con sal gruesa, un buen puñado de sal gruesa, y tres gotitas de lavanda, en la sala de estar, y listo, con eso ya te aseguras, de cuidar la vibración, la vibración del lugar, de la energía que hay en tu casa, por eso, poneme en los comentarios, si lo vas a hacer, en cada uno de estos tres, y vamos con el siguiente, el siguiente, muy poderoso, también para eliminar, toda negatividad, para eliminar, toda brujería, mal de ojo, daño, para sacar de tu cuerpo, toda baja vibración que tengas, y que pueda volar tu vida, un baño, de agua, canela, y sal gruesa, también, fundamental, como se hace, pones en una olla, agua a hervir, cuando está hirviendo, primero, le echas, tres cucharadas de canela, las pones ahí, revolves, revolves, una vez que el agua, se mezcló con la canela, ahí sí, un buen puñado de sal gruesa, estos dos elementos juntos, van a hacer que vuele, tu vibración, ¿por qué? porque la canela, es un potente activador, la canela es un potenciador, de la energía, todo lo que la canela toca, vuela, se va para arriba, se activa, de hecho, yo siempre digo, no podés ir al baño, activá tu sistema digestivo, comiendo algo con canela, tomá agua con canela, mate con canela, café con canela, té con canela, algo con canela, y vas a activar todos los sistemas de tu cuerpo, vas a ir al baño automáticamente, y la sal, como dijimos, es un purificador, entonces estos dos, juntos, agua, sal, con canela, te pegás un baño con eso, y también va a cambiar tu vibración absolutamente, una vez que hirvió el agua, que mezclaste todos los elementos, lo dejá de enfriar un poquito, no quiero quemaduras, no quiero que después venga gente a decirme, Serafín, me quemé por tu ritual, no sé qué, no, me desuscribo, no, al revés, te estoy avisando, dejalo que se enfríe un poquito, que esté el agua tibia para bañarte, así que suscríbete, no te desuscribas, suscríbete, porque te estoy dando el consejo, y mientras te bañas, tenés que repetir, esta poción, limpia mi cuerpo de toda negatividad, mientras te tirás el agua con canela, esta poción, limpia mi cuerpo de toda negatividad, esta poción, limpia mi cuerpo de toda negatividad, ponemelo en los comentarios ahora, para saber si lo vas a hacer, poneme esta poción, limpia mi cuerpo de toda negatividad, dejá todos los comentarios que quieras, porque me encanta ver los comentarios, y estoy viendo todos, así que dejá comentarios en todo, y no olvides de decirme cuál es el que más te gusta. El siguiente ritual, uno que yo uso a diario, con la sal gruesa, uno que yo uso siempre, es el baño de pies con sal, ahora voy a explicarte cómo, pero básicamente, quiero que entiendas que la suela del pie, es un conductor que cambia toda nuestra vibración, si a vos te cuesta cambiar tu vibración, yo siempre digo acá en el canal, no importa si no sabes a dónde vas, no sabes qué querés para tu vida, un trabajo, un negocio, estás como perdido, pero vibras alto en vibraciones de alta frecuencia, eso emitís y eso atraes, si vos vibras como en amor, fe, paz, alegría, esperanza, gratitud, vibras alto en todo eso, vas a emitir todo eso, y vas a atraer eso a tu vida, pero muchas veces es complicado, muchas veces mediante la mente, solamente no podemos cambiar nuestra vibración, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿qué es lo que hacemos? cambiamos la vibración de la suela del pie, si nosotros pudiéramos caminar descalzo, siempre a lo largo del día, estaríamos pisando con la suela, que es nuestro conductor de energía, y conectando con la frecuencia de la tierra, pero ¿qué pasa? eso no sucede, ¿por qué? porque está la gomita, la gomita esta de los zapatos, que nos protege de que no nos hagamos daño, de que no pisemos clavos, de que no nos bañamos a dañar los pies, pero también nos impide vibrar en esa frecuencia, si vos caminas descalzo por la tierra, elevas tu vibración muchísimo, ahora eso no sucede, porque tenemos las zapatillas, ¿cómo solucionamos este gran problema, esta gran dificultad? ¿buscamos una palangana, un balde, una olla, algo grande donde entres tus pies, lo llenas de agua, lo dejas al sol durante 30 minutos, y le echas un puñado de sal gruesa, lo dejas reposar ahí 5 minutos, que se absorba la sal en el agua, y después apoyar los pies durante 15 minutos, mientras tenés que visualizar, que todo problema, toda complicación, todo daño se va, toda complejidad en tu vida financiera se va, entonces dejás los pies ahí, y vas a ver cómo te empezás a sentir bien, si estás mal, si tenés bronca, odio, rencor, celos, frustración, ira, todas esas energías negativas, es buenísimo para saber cambiar tu vibración, el que sabe cambiar su vibración, cambia toda su vida, por completo, porque todo es un juego de vibración, yo emito y atraigo, emito y atraigo, yo vibro, emito una información, y atraigo lo mismo, entonces si vos aprendes a cambiar tu vibración, cambia toda tu vida, ponemelo en los comentarios, si aprendo a cambiar mi vibración, cambia mi vida, si vos haces un video participativo, lo vas a recordar mucho más, y lo vas a poner en práctica mucho más, así que deja el comentario, y vamos con el siguiente, el siguiente es un ritual que yo hago muchísimo, para purificar mucho, y cuidar la energía de los objetos nuevos, porque cada objeto trae su energía, y su impronta vibracional energética, entonces hay que cuidar, hay que saber cuidar mucho, la energía de cada objeto nuevo que tenemos, hay que cuidarla, porque si no nos puede adeñar, pensá que incluso los objetos nuevos, muchas veces mucha gente compra autos nuevos, autos usados, casas usadas, celulares usados, y la energía que trae cada objeto, trae la energía del dueño anterior, entonces hay que cuidar la energía, e incluso los objetos nuevos, si sos de comprar solamente cosas nuevas, los objetos nuevos, también traen la energía de la persona que los fue armando, si la persona que los fue armando ese día, estabas en un estado vibracional, super negativo, y super bajo, y super malo, esa energía va a traer el objeto, esa energía va a traer a tu hogar, esa energía va a traer a tu vida, entonces que hago yo, un ritual, cada objeto nuevo que compro, lo que sea, lo pongo en un círculo de cristales, de cuarzo, cuarzo blanco, cuarzo rosado, no importa, pero lo pongo en un círculo de cristales, de cuarzo, lo pongo en el centro del círculo, para hacer una especie de ritual, al objeto nuevo, y le echo un puñadito de sal, lo echo con todo, lo hice con el celular que me compré, para que despeguen mis visitas, lo hago con los alimentos que voy a consumir, lo hago con los cuadros, como el que ves ahí, como el espejo, como incluso la placa de YouTube, que me dieron por pasar los 100.000 suscriptores, en el otro canal, y espero que cuando estés viendo esto, ya haya pasado, estoy segurísimo, que ya va a haber pasado los 100.000 suscriptores, así que estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido, de que formes parte de esta hermosa comunidad, y no te olvides purificar, cuidar la energía de los alimentos nuevos, cuidarla, y ahora sí, vamos con el último de todos. Y el último me encanta, porque es súper sencillo, súper fácil de hacer, pero también, vuela y despega tu vibración, ¿por qué? Porque cuando tenemos mucha tensión, no podemos atraer nada positivo, nada bueno, y ¿dónde se acumula la tensión? Generalmente en la espalda, en la zona de la espalda alta, y en la zona de la espalda baja, entonces con sal, sobre todo con sal gruesa, podemos solucionar esto, ¿qué hay que hacer? Tomar un puñado de sal, y echártela acá, en la zona de la espalda, vas a sentir como una corriente, como un destello de energía, que va por tu espalda, y además, mientras lo tiras, tenés que poner, y te invito a que lo dejes en los comentarios, Señor, Tú eres mi fortaleza, mi luz, mi guía, limpia y purifica mi vida, lo repetís con mucha fe, con mucha emoción, con mucha fuerza, mientras te lo tirás ahí en la espalda, acá, en la zona del cuello atrás, donde también está, toda esa zona de la glándula pineal, esa es una zona espectacular, un vórtice energético increíble, por eso, para cerrar, poneme en los comentarios, la oración, si no te la acordás, escuchala de nuevo, escuchala varias veces, hasta que la recuerdes, ponela en comentarios para dejarla, para aprendértela de memoria, y si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un like, que me ayudas muchísimo, a que este mensaje llegue a más personas, y mirá este video que te dejo en pantalla, con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad, y ley de la atracción.